La guapa cantante Ángela Aguilar compartió en su cuenta de Twitter una fotografía de cuando tenía aproximadamente 3 años y aparece junto con su papá y su hermano. La conmovedora postal enloqueció a sus fans quienes quedaron cautivados con su belleza. A sus 16 años ha demostrado que cuenta con una voz espectacular, un talento increíble, una envidiable figura y una personalidad única. Cada vez que Ángela Aguilar sube un vídeo o una foto en sus redes sociales, sus seguidores no se cansan de llenarla de piropos y halagos en los que destacan lo hermosa que es. En la postal, la joven se ve bellísima con una carita angelical, tierna e inocente. En pocas horas, sus fans le escribieron cientos de comentarios en los que señalaron lo linda que luce. Con su voz, simpatía y talento, se ha convertido en una de las favoritas en redes sociales y con nuevos proyectos en puerta, Ángela Aguilar se encuentra dispuesta a cautivar a sus seguidores durante 2020. Actualmente, la cantante se encuentra promocionando su nuevo disco en el que rinde homenaje a la reina del Tex-Mex, aseguró que lo realizó como un tributo a Selena Quintanilla. Pues es una mujer a quien admira, además comentó que quisiera llevar su música a más niñas que no tuvieron la oportunidad de escucharla. Además compartió una foto en la que escribió, el mundo necesita más amor, hay que amar más, hay que repartir sonrisas. Con este mensaje, Ángela Aguilar se robó los aplausos de sus fans, quienes coincidieron con la joven y en pocas horas la postal consiguió más 105.000 me gusta y cientos de comentarios en los que resaltaron lo preciosa que luce. La cantante es toda una influencer en Instagram, cuenta con cerca de 3 millones de seguidores y con lo exitosa que es, seguramente, esta cifra aumentará. En poco tiempo, se ha ganado el cariño del público por su talento y carisma.